En el vídeo de hoy conseguiré todas las nuevas skins especiales de StumbleGuys Tanto la nueva skin del esqueletillo de diamante Como la de Darkfire Zer El Ripper Streamer La skin de Bolt Y la nueva skin del demonio de diamante Deja tu like si no te ha tocado nada En la nueva ruleta gratuita del demonio de diamante Like, like, like Y ponme por los comentarios cual prefieres que te toque en esa ruleta La skin de Bolt o la skin del demonio de diamante ¿Cuál te parece más fachera? Os estaré dando corazón ¿Qué pasa chavales? Que valeos un nuevo día para el canal En el clásico para el título y en la miniatura chicos En el día de hoy os voy a estar mostrando Cómo conseguí y cómo estoy consiguiendo Todas las nuevas skins especiales que han salido en estos últimos días Para empezar esta de aquí la conseguimos comprando la oferta Que muchos sabréis que en la tienda está esta oferta aquí Y mañana daremos el ganador de quien se merece esta oferta Ya que ya sabéis que si estáis suscritos Dejáis like en los vídeos que subo y os los veis Pues ya estaríais participando Y aparte me pones por los comentarios Tu nombre es TumbleGuys y participáis por esta oferta Yo me compré la oferta Y ya tenemos por aquí la skin Luego, como muchos sabréis En el torneo de Blockdash legendario Salió también unas recompensas Las cuales las completamos al máximo Y conseguimos esta skin de Ripestreamer legendaria Y la skin del Darkfire First especial Después de muchas horas de sufrimiento Y finalmente para completar todas las skins especiales Únicamente, mirad, es que mirad cuántas tenemos Únicamente nos faltan Esta de aquí del demonio de diamante Y la de Bolt Que son las únicas que se consiguen aleatoriamente Por suerte con una ruleta diaria Pero yo he descubierto un método Y es que desde móvil te deja girar Cada 15 minutos viendo tu anuncio Una ruleta gratis Como tengo dos cuentas, pues estaremos girando varias en este vídeo Pero poder conseguirlas Si es que tengo suerte, claro Ya que es muy difícil Esa maldita ruleta la de Bolt He visto que muchos de vosotros la tenéis Y me lo ponéis por los comentarios Pero esta de aquí Solo uno entre un millón Como veis por aquí, chavales En esta cuenta de móvil Tengo aquí lo que vendría siendo Una ruleta en 49 segundos En breves, en menos de un minuto Ya tendremos esa ruleta Y la podremos girar Para conseguir la skin de Bolt Pero como veis No es la misma cuenta Que la que os acabo de mostrar Es en otra cuenta Pero estaría bastante guay Conseguir o a Bolt O a el demonio de diamante Y ya completar Todas las skins nuevas Y después haré un torneo Con suscriptores Con todas estas nuevas skins Cada uno se meterá Con una Las enfrentaremos En los mejores mapas De StumbleGames A ver cuál es mejor Pero antes Vamos con la ruleta Ya tengo por aquí esto Pero me voy a tener que ver un vídeo Así que vamos a ver el vídeo Y la giramos Quitamos el anuncio Y ya tenemos por aquí La ruletita Que creo que no se está escuchando Porque estoy haciéndolo Desde el móvil Y ojo que va muy bien Va muy bien Sigue, sigue, sigue Sí, me toca, me toca Me toca Literalmente chavales Para los que hayáis visto El vídeo De el canal secundario Yo me te he jugado Al canal rojo Habréis visto Que esto me ha pasado Ya varias veces Y es que siempre me pasa lo mismo A mí Con la skin de Bolt Y con esta skin Siempre se me queda al ladito Y nunca termino de conseguirlas Nos hemos quedado A muy poquito De conseguirla Pero vamos a hacer algo Tranquilos que tengo otra cuenta Cerramos sesión Y fijaos en esta cuenta Que es de Noob Totalmente de Noob Es una cuenta que me acabo de crear Tenemos otra tiradita Así que vamos a girarla Y nos tragamos otro anuncio Y a ver si ahora sí nos toca Ya estaría Ahí está Cargando Perfecto Vamos allá chavales Si nos toca Bolt Ya me emociono Pon muy bien para Bolt Pon muy bien para Bolt No No Sí, 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 sí Sigue Al lado de nuevo No sé por qué siento Que estas ruletas son una estafa Chicos ¿A vosotros os ha tocado? Ponédmelo por los comentarios Porque a mí no hay manera De que me toque Lo he girado desde móvil Lo he girado desde mil cuentas Y aún no me toca Maldita sea, tío Y fijaos, chicos Ahora empieza el torneo Esta skin de aquí Solo participarán Las siguientes skins Skin del escaletillo De diamante Versus skin de Bolt Versus skin Del demonio De diamante Versus skin Del rip streamer Que la tenemos por aquí Y versus La skin del Darkfire First Es decir Las 5 ultimas Mejores skins Que han salido En los mejores mapas Así que uff Va a ser una difícil decisión No sé si ponerme La skin del rip streamer Bueno, no Vamos a ir a por las especiales Voy a empezar jugando Con la de Darkfire First Y es más Voy a jugarla En el torneo De blockdash legendario Empieza Emparejado con pocos suscriptores Pero hay varios que tienen La de Bolt Y otros que tienen La del rip streamer Que son las nuevas skins Miraos, aquí tenemos El rip streamer Se me han olvidado los emotes Se me han olvidado Los malditos emotes Me elimino Ay, Jombie Siempre te pasa lo mismo Eres un parguelita Ahora sí Equípate los emotes Y déjate de tonterías Ahora sí, compañero Ahora sí Con los emotes Nadie me va a frenar Pum Hacemos un bailecito por aquí No rompemos el bloque Y voy a ganar esta partida Con una de las nuevas skins Que obtuve ayer Jugando este precioso torneo De Block Dash Legendario Es que esta skin Es igual que la del Fire First Que muchos sabréis cuál es La de Street Fighter esta Que yo la llamo así Y es igualita Pero con los puños morados Y con un poco renacida Por así decirlo, ¿no? Incluso se le puede cambiar El color del cuerpo Y se ve muy fachera Vamos allá Pasamos de ronda Venga, parguelitas Hasta la próxima Estoy muy motivado Probando las nuevas skins Pero es que me faltan La de Bolt Y la del demonio Siempre me meto en partidas Como en esta Y veo gente Con la skin de Bolt Miradle Ahí está Con la skin de Bolt Y la del demonio Wow Luego jugaremos con suscriptores Para que la veáis en partidas Porque ¿Qué? Porque de verdad Que vais a flipar Con cómo se ve Muchos diréis Bueno, yo vi Es una skin más Es un demonio Pero de diamante Como el esqueletillo Especial Que le han sacado de diamante Que tú ya lo tienes Que luego me lo pondré Por cierto Pero no Yo creo que no es tan igual Porque los cuernos Los tiene verdes Y el cuerpo también tiene Como un efecto verde Raro Es distinto Es algo peculiar Por así decirlo No le han querido sacar Diamante Diamante Sino que diamante Un poco extraño ¡Wow! Ojito Aquí se eliminan dos Aquí se eliminan dos Y llegamos a la final ¡Pam! ¡Tiri, tiri, tiri! ¡Ja, ja! Va, zombie Del tonto Estamos en la final Chavales La tenemos A esto de ganarla Y obviamente Si la ganamos Pasamos a la próxima skin Que sería La del esqueletillo De diamante O la del ripestreamer Vamos a ver ¿Cuál elegiremos? No lo sé Yo creo que la del esqueletillo De diamante Para que veáis La diferencia De un diamante A otro ¿Eh? Porque hay No ¡Uff! Los rodillos Los rodillos De la muerte Les llamo yo ¡Ja, ja! Tienen que empezar A salir ya Los bloques complicados ¿Eh? No le da el puño Bien Qué pena ¡Ojo! Que solo quedamos cuatro What the fuck Vale, metemos patadita Por aquí El dragón Se ha llevado de todo Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Está tardando Ah, no Qué raro Qué raro Estaba tardando mucho Estaba tardando mucho En salir Ahora sí Ahora sí Van a venir bombas No Este, cuidado Con este Cuidado con este Cuidado con este ¡Uff! ¿Otra vez? ¡Bien! Esta me la llevo ¡Ostras! ¡Ostras! La bomba esa Casi me manda a mimir Vale Voy a dejar que suban primero Nadie quiere subir Para evitar puñetazos ¡Bien! Lo he eliminado de un puñetazo Y es con la skin de Bolt Chavales Skin nueva La mía versus skin de Bolt Que es nueva también No me lo puedo ver ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! He ganado gracias a los pinchos Los pinchos me han llevado Hasta el cielo Y finalmente me he enfrentado Esta skin nueva Contra la skin de Bolt Y hemos ganado Esto se merece Un bailoteo Y ahora sí que sí Llega el torneo De enfrentamiento A skins nuevas No sé si ponerme El ripestreamer Esta ya la hemos utilizado Así que no la voy a volver A utilizar por ahora Y voy a ponerme esta Chicos La del esqueletillo De diamante Que está bastante fachera Y lo que os decía De la nueva skin Es que miradla Que no es tan diamante Como pensáis Tiene como por dentro Un efecto verde Y los cuernos Medio verdes brillantes Es un poco rara Ya empezamos el torneo Con una partida En Stumblecove Honeydrop y Laser Tracer Esto se va de controlar ¡Ay, ay, ay! Que esto empieza ¿Cuántas skins de Bolt Y el ripestreamer? Y mirad No, 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 no Hay una skin incluso en la nueva ¡No! Hay una skin del demonio ¿Quién tiene el demonio? ¿Quién es tan capullo? Como siempre Pargeleando Y terminando Siendo el último Como siempre En todos los juegos Que juego Soy el más parguela De todos, chicos Ya estoy más que eliminado Ya estoy más que eliminado Amigos A ver A ver si hay un poco De suerte por aquí A ver si con un poco De suerte Remonto No creo No A ver ¡Ojo! Entran 13 Nah, están ahí los 13 ¿Verdad? Están ahí los 13 Aquí estos suscriptores Son muy buenos Con las nuevas skins ¡No, tío! ¡Qué poquito me quedó! Todo por un mínimo fallo Que he tenido al inicio El mapa ¡Maldita sea! Mirad Han sobrevivido Un demonio Una skin Del esqueletillo De diamante Muchas skins de Bolt ¡Ahí está! La segunda ronda Era en Juanidro Vamos a ver quién gana ¿Cuál es la mejor skin De las nuevas? ¡Volt! Versus Este no Este no Este sí Este no Este tampoco Este sí ¡Ay, ay, ay, ay! El ripestreamer No sé por qué confío en ella Pasa desapercibida Porque no brilla Como tal La skin no brilla Pero, ojito con ella Este se ha tirado a la de abajo Para hacer la ratoneada ¿Por qué hace esto, chicos? ¿Quiere hacer el protip De quitar toda la parte de abajo? ¡Amigo! Ese protip es un poco de... De noobs ¡Ja, ja! Y ojo con este Que se ha completado Todo el desafío De Blockdash legendario Tiene la recompensa máxima Mirad cómo se ve Toda la skin negra y morada ¡Wow, hermano! Buena combinación Y ojo con Volt Casi se cae Casi se cae Ya hay varios Volt En la capa última Y quiero ver a este El demonio de diamante, chicos Esta skin Ahora mismo Quien la tenga Pues se ha eliminado Pues se ha eliminado Es que ahora Quien tenga esa skin Yo creo que es la persona Más suertuda del juego ¿Sobreviven el aire? Sobreviven el aire Y ahí tenemos a los ocho finalistas Los mejores suscriptores De todos El de la cajita de cereales También es una skin nueva La podemos contar Como que participe Pero eso sí La del gato No debería estar participando Pero bueno No pasa nada No importa, amigo Full humildad Aquí todo el mundo participa Vamos a ver, Volt Confío en Volt Porque es una skin Que quiero con ansias Desde hace tiempo Aunque no me toca nunca También que Bueno, la de Ripa Streamer La tenemos Y también tenemos La de... No, no ha pasado de ronda No ha pasado de ronda Os he eliminado Una de dos A ver, a ver, a ver Volt hay tres Tienen muchas probabilidades De ganar Ojo Uy, casi se quema Casi se quema Y el Ripa Streamer También ha apurado bastante Veo patadas Puñetados por todos los lados Después de esta partida Creo que me voy a poner La skin del Ripa Streamer Que es la última Que nos falta Por probar en partidas Y esa sí que sí La tengo que ganar Pues me da que va a ganar Volt, eh Me da que va... Uh, son eliminó Entre ellos Son eliminó Entre Volt y Volt Tiene que ganar Volt Tiene que ganar Volt Por ser una skin Gratuita Dale Dale Elimina el pase Elimina la skin De la caja de cereales Asesina Que es mala Que lleva un cuchillo En la mano Ojo Let's go Se han sacrificado Por el equipo Bien No bolsito MTM y Gamer Y que... O que a jugar La última partida Y como no Ojo Esta también es nueva Pero bueno No pasa nada Esta no la tenemos En cuenta en el vídeo De hoy Toca usar la de Ripa Streamer ¿Dónde estás compañera? Creo que estás por aquí En efecto Así que este último torneo Lo haremos en Space Drop Pero super extremo Con muy pocos bloques Luego la barras Y luego Rass Hour Que empiece la batalla Mirad esto No hay casi bloques Y somos 25 jugadores Con todas las nuevas skins Que han salido Miradle el demonio Le tengo detrás Así que vale Mi truco que voy a utilizar Saltar en los rebotadores Y aprovechar los rebotadores De los laus ¿Vale? Vale Salto en este rebotador Y hay que aprovechar Los rebotadores De los laus amigos Ya que si no Los bloques van a desaparecer Y no se ha eliminado Nadie aún Y me sorprende bastante Vale ¿Me la juego? ¿Sí o no? Me la juego va Me la juego mucho Aquí puedo eliminarme Bien Bien Me ha dado mucho tiempo Yo creo que se elimina alguien Oye Increíble Pero si aún quedan Bastantes bloques Y ya se han eliminado Nueve Vamos Ahora si nos voy a fallar Con la skin de ripestreamer Tengo que llegar a la final Y llevarme Esa coronita Es que ojito Porque en el mapa Space Drop Si haces el salto mal Te caes ya Te caes Ya no hay solución Al menos de que tengas suerte Y haya un bloque No me lo creo Me han puesto muy atrás Vale No he empezado mal Voy por esta parte Que es la más fácil No Ni una bola Ni una bola Que mala suerte tengo Que mala suerte tengo De verdad Te lo digo Solo pasan siete Y no Solo pasan siete Y no creo que sea yo El afortunado De pasar de ronda Viendo lo visto No creo que yo sea El afortunado Se ha caído Bolt Vamos Se han caído dos Ojo Ojo Que la remonto Ojo Que hago la mayor Por emoción Por emocionado Emoción Te caí Siempre por Me emociono chicos Y la cago Siempre me pasa lo mismo Ya obviamente No creo que gane Al menos de que sean Muy malos Que no lo son Ya lo hemos visto Que tardan diez segundos En llegar a la meta Literal Hacen World Record Es bueno gente Hasta aquí El reto de ripestreamer Veremos quién gana en la final Ya que yo soy muy malo Y me quemo constantemente Pum pum ¿Habéis visto ese salto? Ese salto solo lo hacemos Los pros y además Sin mirar Mira Y ahora por ejemplo Hago esto por aquí Y hago esto por aquí Y hago así Y me quemo Qué bonito se ve el mapa Desde esta perspectiva Voy a intentar hacer Un salto épico Ahí tenemos a los finalistas Falta un ripestreamer Que confío en él Plenamente Desde lo más Profundo de mi corazón Joder Yo quería jugar en Rasa Este mapa me encanta Brother Obviamente por algo Le he puesto Porque me encanta este mapa Vamos ¿Quién creéis que va a ganar? ¿Volt? Vale Yo no creo que No quiero que gane Ni el mapache Ni el wasa Ni el de cereales Confío Pero es que el wasa Acabo de ver que ha hecho un emote Tiene pinta de ser bien bueno Y yo confío en los volt Ojo se ha caído el de cereales Venga Venga el mapache Ojo el mapache ha ido con toda Tira un volt Hay el mapache Puñeteador eh El mapache El mapache Para el lobby No Sobrevive Es inmune Es inmune a los puños Mirad esto eh Va a haber pelea de puños Doble puño Lo sabía Lo sabía El mapache viene con toda Tiene todos los emotes Por lo que estamos viendo Y este no quiere peleas Por lo visto eh A ver ripestreamer Eres mi última esperanza Confío en la humanidad Solo por Empújale Empújale Oh Ojo Wasa versus ripestreamer Dios que patada la ha esquivado Solo quedáis vosotros amiguitos Oh no Le empuja Oh Este volt es buenísimo Si sabe hacer eso Se le ha ido el wifi En medio del salto Se le llamó a su mamá Oye hijo Hay que hacer la tarea Vale mamá Voy Se le salió el wifi Ojo Chavales Enfrentamiento épico Final Wasa versus volt Están metiéndose de leches No tienen miedo al éxito No se alejan eh De normal siempre se aleja uno Le va a dar Le va a dar Le va a dar Le va a dar No 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 volt No volt Sobrevive Sobrevivió Vamos volt Confiamos en ti por dios El wasa no se merece ganar eh Esa skin ya pasó de moda Es broma Madre mía Ya empieza Ojo Uy casi le come Casi le come la tormenta Chavales Empiezan a salir los bloques finitos Estos no se pelean Tienen miedo Ahí viene ahí viene Toma ya Empújale No así va a sobrevivir Ojo le esquiva el puño Chavales que aquí se decide todo Que este es el último No me lo puedo creer Que está pasando Que está pasando con los volt En este día de hoy Siempre que confío en una skin Pierde Y gana el wasa Que se llama estumblero Con razón tanta insanidad Así que bueno gente Espero que os haya gustado mucho Este video de consiguiendo Todas las nuevas skins Intentaré conseguir la de demonio Y la de volt En un próximo capítulo Así que no olvides suscribirte Y activar la campanita Nos vemos mañana con otra locura Por el canal Adiós